¡Buenas noches! A Danzari y a nuestro amigo Yulen Yahweh Chistulari, por favor, un fortísimo aplauso que viene desde Berriozada y Villaba para otorgarnos ello. Un fuerte aplauso para el DJ que no he presentado, David de Aguanilé, un fuerte aplauso. Señoras, señores, para TX Hip Hop. 4'20 con los 8'40, ¿qué carita tienes? Me dice desde la puerta, perdona más, olvida qué hora era la fiesta. Aurora Lozano, por favor, la jefa de todo esto. Le voy a pasar un momentico el micro, estar muy atentos que esto que va a decir es importante. Ongi etorri eta esker milla galaonetara etorxia gati. Asistimos con emoción a este acto festivo que con tanto cariño habéis organizado. El Alzheimer nos preocupa y nos angustia. Gracias por vuestra presencia, por vuestra generosidad, por vuestro donativo. Un fuerte aplauso con todos ustedes salseando San Jorge. ¡Vamos allá! ¡Arriba! Un fuerte, fuertísimo, grandísimo aplauso para este grupo de artistas Merenu y Danzas Polinesias. Muchas gracias, señores. Vamos a ver un vídeo sobre la asociación. Hola, soy Consuelo, soy voluntaria de AFAN desde el año 2006. El programa de voluntariado se trata de un programa de acompañamiento y apoyo al familiar cuidador, además de establecer una relación de respeto y sensibilidad con el enfermo de Alzheimer. Por otro lado, también persigue como objetivo la mayor satisfacción para los voluntarios que colaboran con la asociación. Para ello, existe un curso de formación inicial. Las actividades que realizamos los voluntarios son las siguientes. Acompañamiento tanto a familiares como a enfermos. Acompañamiento en el domicilio al familiar y al enfermo, pudiendo realizar actividades de entretenimiento y estimulación. Cuidado del enfermo en el domicilio, con el objetivo de proporcionar un respiro al familiar. Para los voluntarios, la satisfacción que proporciona es mayor en ocasiones a la labor de ayuda que aportas. Además, no es necesario ofrecer muchas horas de tu tiempo. Con dos horas a la semana, ya es de gran ayuda para las familias cuidadoras de demencia. Todos formamos un gran equipo en AFAN. Bueno, yo quería dejar mi testimonio como cuidadora de una enferma de Alzheimer. Mi nombre es Celia y durante nueve años conviví con esa enfermedad en la figura de mi madre. Nunca se me pasó por la cabeza que me pudiera suceder a mí, pero está claro que nadie estamos exentos de ello. Mi experiencia fue tremenda. Psicológicamente te anula como persona. Pasas de ser hija a tener que asumir el papel de madre, para el que no estás preparada. Todas las horas del día son pocas para dedicárselas. Eres una extraña para ella porque no te conoce. Sufres situaciones de cierta violencia que nunca hubieras imaginado. En fin, terminas enfadada con el mundo. Físicamente, el estrés al que estás sometida hace que tu salud se resienta. Son años sin poder dormir adecuadamente. Y todo esto te sume en una desesperación que no sabes por dónde salir. Y ahí es donde tienes que pedir ayuda. Y en mi caso, ahí es donde estuvo AFAN. Mi situación era bastante deplorable. Y gracias a Idoia, Aurora y resto de asociación, pude salir del pozo en que me encontraba. Te facilitan terapias de grupo. Ves que no estás sola en esto. Te proporcionan charlas de expertos en comportamientos con estos enfermos, que tú no sabes cómo tratar. Te ayudan a conseguir personas que te puedan echar una mano en su cuidado. Te aconsejan y calman tus estados de ansiedad. En fin, para mí, y me consta que para muchas más personas, fueron mi tabla de salvación. Por todo esto, siempre estaré agradecida a AFAN. Y quisiera mandarles un mensaje. Apoyen a esta Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer de Navarra, porque todos podemos ser beneficiarios de ella, pero ante todo y sobre todo, a nuestros queridos enfermos de Alzheimer. Muchísimas gracias. ¡Ole! ¡Ole! Merecía la pena verlo, ¿verdad? Es una forma un poquito más directa de empatizar, que igual muchos hemos venido aquí, porque voy a colaborar con una asociación, ya de paso veo un espectáculo. Bueno, que sepáis que se hace una asociación, se hacen unos eventos, se hace un trabajo que igual no se ve, pero que esto viene por algo. Hoy nos viene a acompañar, señores... Vale, señores, hoy nos viene a acompañar con todos ustedes en el escenario de Central Pamplona Swing. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Daros la vuelta y miren atrás! ¡Que me parece que los tienen ahí, señoras y señores! ¡Pamplona Swing con ustedes! ¡Vamos! ¡Oye, un fuerte aplauso para Pamplona Swing! ¡Qué espectáculo! ¡Vamos a ver! Bailarán dentro de poco en el Baluarte. Son un elenco de artistazas. Disfrutar con su baile y un fuerte, no fuertísimo aplauso a este grupazo. Muchas gracias. ¡Ole, ole, ole! A ver, la segunda parte de nuestro vídeo de Afán. Vamos a conocer un poco más esta asociación y vamos a hacer que nos sintamos también un poquito mejor por dentro porque igual sabiendo más o menos hemos colaborado algo que para mí y yo creo que para la mayoría de todos nosotros es merecedor de no esto, sino de mucho más. Así que un fuerte aplauso y disfruten de esta segunda parte del vídeo, señores. Afán, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Navarra. Contamos con un equipo multidisciplinar que acompaña y asesora a las familias a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Hola, yo soy Marisa y estoy en la sede de Tudela. Hago el trabajo de administración allí y luego, sobre todo, la principal labor es la acogida y la información. Hola, yo soy Arantxa estoy en la sede de Pamplona y bueno, pues también mi labor consiste en acoger a las familias tanto telefónicamente como cuando vienen a la sede. Animaros y venir que os echaremos una mano. Hola, soy Victoria, la trabajadora social de Afán. Soy la encargada de realizar la primera entrevista con las familias cuando llegan a la asociación y también me encargo de coordinar la formación con Aintzane. Hola, me llamo Aintzane y soy enfermera especialista en salud mental. Aquí en la asociación me encargo de la formación de los cuidadores tanto a nivel individual aquí en consulta como en el domicilio en el caso que lo requiera. Destacamos el programa de voluntariado y el equipo humano que lo compone. Hola, soy Consuelo. Soy voluntaria de Afán desde el año 2006. Todos formamos un gran equipo en Afán. En el área de asistencia psicológica, orientación de los recursos comunitarios y ayudas técnicas, Afán cuenta con Hidoya y Ana. Hola, yo soy Hidoya Lorea, la psicóloga sanitaria de las oficinas de Pamplona y nuestra labor principal es la atención psicológica individualizada y los grupos de apoyo. Hola, yo soy Ana Remire de Ganuza, soy la psicóloga sanitaria de Afán de Tudela. Uno de los recursos que ofrecemos en Afán son los grupos de apoyo, con la finalidad de proporcionar ese apoyo emocional que necesitan los familiares, en el que puedan compartir sus experiencias y, por tanto, que puedan mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Celia y durante nueve años conviví con esa enfermedad en la figura de mi madre. Apoyen a esta Asociación de Familiares de Enfermos Arteimer de Navarra porque todos podemos ser beneficiarios de ella, pero ante todo y sobre todo nuestros queridos enfermos de Arteimer. Muchísimas gracias. Recuerda, estamos a tu lado, Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer y otras demencias de Navarra. Vamos a ver, vamos a cambiar otra vez el registro, así un poco radical. Vamos a extrapolarnos a lo que viene siendo Sudamérica y vamos a ver un espectáculo de dos pedazos de bailarines, señoras y señores. Además de pedazos de bailarines, bellísimas personas como son Jairo Ibea, un fuerte aplauso, señoras y señores. ¡Ole, ole! Un fuerte aplauso a dos pedazos de profesionales como son Ari y Albert y anímense a seguir toda la animación que les van a dar ahora mismo que estos vienen con las pilas muy cargadas. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Apoyar a fan. Bailamos para ustedes, todos bailamos para ustedes, para fan. Vamos allá. ¡Uf! Eso ya suena rico ya. ¿Eh? Vamos a empezar con un abropico. ¡Yo, Miguel, Dani! ¿Qué pasó, Elito? ¡Esto es! ¡Chanfui! ¡Ahí, dale sabor! Todo el mundo sabe el mambo, ¿no? El mambo. ¡Oh, mambito! Punta, punta, punta. ¡Ole, ole, ole! Que tiene mucha gracia esta gente, ¿verdad? Bueno, un fuertísimo, fuertísimo aplauso para Idoia y para la compañía Leval que nos va a dar la última coreografía. Disfrútenla. Un placer, señores. Un placer, señores. El mundo El mundo